El alza de los impuestos predial e industria y comercio en los municipios que se cumple la actualización catastral es inevitable. Así lo anunció el director de la Agustín Codací en Nariño. Es necesario primero que todo la actualización de la información y que las administraciones locales modifiquen sus estatutos tributarios ya que seguramente ya por espacio de 10 años a excepción del EIVA que tiene 4 tendrá que modificar el estatuto para que no se permita lo que usted plantea de que avalúos altos, tarifas altas, sino avalúos altos, tarifas bajas y se tenga en cuenta unos criterios nuevos que está sacando el alto gobierno como son descuentos por pronto pago, crear unas nuevas categorías de avalúos y tener en cuenta el aspecto social, económico y ambiental de dichos municipios. Aseguró Mora que esta actualización por ahora se cumplirá en 4 municipios del departamento. En este momento el instituto ya ha comunicado a las administraciones locales de EIVA, Policarpa, Rosario y Cumbitara que a partir del 4 de abril estaremos iniciando los trabajos de actualización catastral tanto en la parte urbana como rural de dichos municipios, pero también es bueno que la comunidad sepa que estamos trabajando en este momento en los municipios de San Miguel y La Hormiga en el departamento del Puto Mayo, los cuales tienen una duración de estos proyectos de dos meses.